Este lunes 3 de abril, sobre las 8 y 10 de la noche, en el Estadio Metropolitano Roberto Melentes de Barranquilla, Junior y Alianza Petolera se enfrentarán por la decimoprimera jornada de Liga Betplay, en un partido definitivo en aspiraciones de seguir sumando unidades, con miras de escalar más casillas en la tabla de posiciones para clasificar entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. Sí, efectivamente, de visitante aún no hemos conseguido nuestra primera victoria, pero yo creo que estamos en el camino, estamos en el proceso. Este es un partido que le vamos a seguir apuntando a ellos, siempre nos preparamos para esto, esperamos tener una alianza propositiva, una alianza que tenga mucho carácter, que va a ser un partido de un gran nivel, y bueno, nos hemos preparado para eso. Ha sido una buena semana y creemos que se puede, así que vamos a darle con todo y que sea nuestro primer partido de tres puntos. Mientras que Junior parte en la decimonovena casilla con ocho puntos, la máquina amarilla se ubica en la novena posición con catorce puntos. Si Alianza Petolera suma tres puntos, inmediatamente subirá a la sexta posición, o en el caso de empatar, escalará hacia la octava posición en la tabla de clasificación. El juego metropolitano se va a desarrollar, vamos a tener una circulación rápida, la pelota, buscando un equipo que en su fase ofensiva tenga mucha creatividad y en lo posible ser más explosivo que en el último compromiso. Junior es un equipo que puede hacer mucho daño en su fase ofensiva, pero también generamos espacios que creo que podemos tener los hombres adecuados e idóneos para atacar esos espacios. Entonces va a ser un partido donde vamos a ir al frente, donde vamos a ir al frente y a buscar tratar de imponer nuestras condiciones. O en caso de caer derrotado, mantendría parcialmente la novena posición.